Turistas han disfrutado de la ceiba, sol, playa, arena, mar, ríos, han sido testigos mudos de cómo se han divertido a lo grande en este puerto. Muy desarrollada, tenía como un montón de tiempo de no venir y muy desarrollada, ha crecido bastante, está bonita. La gente dice que es peligrosa la ciudad de la ceiba, usted que ha venido y ha estado en carne propia, ¿cómo ha sentido el ambiente? No, pues en este rato que he estado, dos días, todo bien, la gente muy amable, más bien. ¿Recomienda venir a la ciudad? Claro que sí, es un lugar bonito, yo de la ceiba tengo muchos recuerdos y es un lugar muy agradable, hay tantas cosas aquí para disfrutar que hay que venir. Además de los encantos de esta ciudad cosmopolita, la gastronomía es otro de los atractivos culinarios que hay en la ciudad. Bueno, aquí nosotros tenemos para ofrecerle a todas las personas que nos visiten, todos los visitantes que visiten el restaurante Cabasá, tenemos para ofrecerle todo lo que es en marisco, lo que es de las sopas marineras, que es la especialidad nuestra de nosotros. Tenemos lo que es sopa de caracol, lo que es el caracol en cualquier especialidad como lo gusten, tenemos camarones, tenemos pescado, langostas, quincrams, todo lo que es referente a los mariscos, ¿verdad? Estamos invitándole a las personas para que nos visiten. Las aventuras extremas no se pueden quedar atrás, ya que el canopy es otra de las opciones que usted puede realizar junto a su familia. Normalmente uno le tiene miedo a estas cosas, ¿verdad? Pero viéndolo bien, o sea, son inofensivas y bonito. O sea, es un bonito animal que a veces uno le huye cuando los mira, pero realmente aquí está la prueba acá. ¿De dónde vienen? Cuéntame qué van a hacer. Bueno, nosotros estamos de la ceiba, orina de la ceiba, ahorita vamos para termales y posiblemente más tarde hacemos un tortecánope. Estamos ofreciéndoles ahorita el precio, está estable, lo único que le incluimos es la labor de masaje, con el baño de lodo siempre, antes no lo teníamos, ahorita sí lo tenemos, para que el turista se sienta un poco más, con un atractivo nuevo. Tenemos lo que es el área de masaje, el baño de lodo volcánico y fruta siempre, y recorrido en los cables de 18 cuerdas. Yo al menos hoy conocí de cerca la Boa Rosada. Gualberto Córdoba, Víctor Hugo Pavón, Telenoticias.